Amigos, bienvenidos a esta parte, hoy vamos a conversar acá en C24 Noticias con Pedro Meirut, el exgerente general de Procomer, que es la agencia de promoción del comercio exterior de Costa Rica, porque hay una buena noticia para Centroamérica y también para los costarricenses, y es que el Centro Internacional de Comercio ha designado a Procomer como la mejor promotora de comercio del mundo. Bienvenido, señor Pedro. Hola, Gustavo, encantado de estar por acá. Gracias por aceptar nuestra invitación y por traernos esta buena noticia para Costa Rica. Sí, este es un reconocimiento para Costa Rica y el sector exportador en general. El sector exportador es un pilar fundamental de nuestra economía, no solo aporta 20 mil millones de dólares en divisas, llegamos a 155 países con nuestros bienes y servicios, más de 2.500 empresas, 4.000 diferentes productos, sino lo más importante es que es un sector que genera casi 600 mil empleos en Costa Rica de manera directa, con lo cual todo el sector exportador en Costa Rica debería sentirse satisfecho con este resultado. Un resultado que es producto de muchos años y de mucho trabajo. Desde hace 20 años que se creó la institución con esa visión de darle agilidad y eficacia en la promoción de exportaciones, como una ley de apenas 7 artículos, 3 páginas, pero que le dio los instrumentos suficientes, la plataforma suficiente para que Costa Rica pudiera tener una agencia de promoción de comercio exterior de primer mundo. El país tiene tratados de libre comercio con más de 50 países y nos toca a nosotros aprovecharlo. Buenas noticias que también significan mucho para los costarricenses, sobre todo porque no es la primera vez que gana este reconocimiento, sino una de las oportunidades que tiene mayor puntaje. ¿A qué se debe esta vez que se saque mayor calificación? El Centro de Comercio Internacional lo que hace es una evaluación de 225 diferentes variables técnicas. Esta evaluación la conduce con 63 diferentes agencias de promoción del comercio y la inversión y evalúan todo. En el caso de Costa Rica recibimos durante 10 días a dos evaluadores expertos de Nueva Zelanda y de Escocia y evalúan la gobernanza, la eficacia, el impacto en el país, el talento humano, el liderazgo, el uso de la tecnología, la innovación en proyectos, la diversidad de los programas que tenemos, el talento humano, etc. Son 225 variables técnicas que se evalúan y se comparan con el resto de 63 agencias de promoción del comercio y la inversión que existen en el mundo. Y al final Procomer obtuvo una nota de 94.8. Esta es la calificación más alta obtenida por una agencia desde el nacimiento del Centro de Comercio Internacional en 1968. Entonces, como les repito, es una combinación de variables y que hemos tardado muchos años. Variables como esta que Costa Rica recientemente ha exportado más de 1.698 millones de dólares. Solamente en los primeros meses de este año. Correcto. Esas cifras son las del primer bimestre del año en bienes. Costa Rica en total exporta casi 20.000 millones de dólares entre bienes y servicios. Esa cifra que usted menciona, el 1.7 mil millones de dólares, es un crecimiento promedio de un 8%. Y lo positivo es que ese crecimiento lo estamos viendo tanto en el sector de Zonas Francas como en el sector fuera de Zonas Francas. Es decir, los dos motores de la economía en comercio exterior de Costa Rica van a la misma velocidad en términos de crecimiento. Y también de diversificación, porque se habla de que hubo una diversificación de los productos que se exportan desde Costa Rica hacia diferentes mercados. Sí, la estrategia de diversificación es fundamental para nosotros. Exportamos más de 4.500 productos a todo el mundo, pero la diversificación no está solo en términos de la oferta exportable. También está en términos de los destinos de exportación. Estados Unidos sigue siendo nuestro principal destino de exportación, pero Centroamérica es nuestro segundo destino de exportación. Y cada día se abre más. Y cada vez se abre más. Estamos explorando el Medio Oriente, Asia y en ambos mercados vemos alternativas para los exportadores costarricenses. El crecimiento de algunos de los sectores ha sido más destacado que otros. Por ejemplo, el sector que tiene que ver con la agroindustria o el sector agroalimentario ha sido desplazado por otros sectores. ¿Nos puede explicar un poco? Bueno, lo bueno es que todos los sectores están creciendo. El agrícola, el industrial, el alimenticio y el de servicios. Algunos en los últimos años han crecido a un ritmo más acelerado que otros, como es el de dispositivos médicos, que el año pasado ya se convirtió en el primer subsector de exportación de Costa Rica. Costa Rica exporta aproximadamente 2.700 millones de dólares en dispositivos médicos, una cifra muy similar a lo que exportamos en el sector agrícola. El sector agrícola ha venido creciendo, sigue creciendo, pero a una velocidad un poco más baja que la de dispositivos médicos. Procomer se encarga de apoyar a todos los sectores. No ponemos especial énfasis en uno o en otro porque sabemos y reconocemos la importancia de tener esa diversidad de nuestra oferta y que todos al final generan empleo, generan encadenamientos y generan prosperidad para el país. Sabe que en este momento que está hablando de que apoya a todos los sectores, importante también conversar sobre el apoyo que le da Procomer a la pequeña y mediana industria, también al emprendedurismo. ¿Cómo están desarrollando eso y cómo se puede acercar un pequeño productor, un pequeño empresario a ustedes, a Procomer? Sí, las pymes son nuestra razón de ser. El énfasis de nuestro apoyo en términos de capacitaciones, de inteligencia comercial, de asesoría logística, participación en ferias, misiones internacionales, acompañamiento, todos son principalmente las pymes. El proceso es muy sencillo, tenemos asesores de exportaciones, no solo en nuestra capital, San José, sino también en Limón, Pérez Celedón, San Carlos, Punta Arenas y Liberia, donde cualquier emprendedor, cualquier empresario puede acercarse para obtener ese acompañamiento, ese guía. Y por supuesto nuestra página web, nuestro teléfono, nuestras diferentes y tradicionales maneras de contactarlos. Lo importante es que el empresario pierda el miedo y se deje acompañar. Es un servicio gratuito, nosotros ofrecemos un servicio público, con lo cual nada pierde la pyme acercándose a Procomer, a ver de qué manera lo podemos orientar, lo podemos guiar, lo podemos acompañar. ¿Cómo ha sido la experiencia de estas pequeñas y medianas empresas, de los emprendedores, cuando sacan sus productos al exterior? Productos que han sello de Costa Rica. Costa Rica es un país pequeño, pero aún así tiene más de 2.500 empresas exportadoras habituales. La gran mayoría de ellas son pequeñas y medianas empresas y por supuesto que la experiencia de ellos ha sido gradual, desde al principio con cierto temor, participando solo en actividades locales, en ruedas de encadenamientos, en la feria de compradores que hacemos cada septiembre, hasta ya hacer un viaje al exterior, presentar en una feria internacional y lo importante es que haya perseverancia, que haya voluntad, deseo, pasión y que se dejen acompañar y orientar y guiar por nosotros que tenemos ya esa experiencia y ese recorrido para hacer esa ayuda. Procomer también apoya iniciativas como, por ejemplo, impulsar proyectos o concursos como el Seed Start en Costa Rica. Sí, hemos identificado que una manera de acelerar o agilizar el dinamismo de nuestras exportaciones es promoviendo la incubación y aceleración de empresas para la internacionalización. Entonces, hemos desarrollado toda una plataforma de apoyo al emprendimiento que tiene como objetivo convertir esos emprendimientos, esas ideas, esos proyectos en futuros exportadores. Realizamos concursos de emprendimiento, el Seed Start que usted menciona, básicamente es un concurso anual que se celebra en las zonas rurales de Costa Rica, después hay una gran final en San José y el ganador de esa gran final va a una gran final en Suiza. Justo en este momento, esta semana, se está celebrando la gran final en Suiza y hay una empresa costarricense, Difacom, participando con un proyecto de reconstrucción de marcos de carbono para bicicleta y esperamos lo mejor para ellos, no solo en términos de tener acceso a inversionistas ángeles, sino también de visibilidad y de reputación país. El Blueprint que usted menciona es un proyecto de innovación abierta, básicamente, por lo general la innovación se hace del portón para adentro, dentro de las empresas. Lo que hemos hecho acá es innovar en la manera de hacer innovación, es el primer concurso de innovación abierta que se hace en Costa Rica y básicamente hemos identificado empresas grandes, multinacionales, con un problema de negocio que no pueden resolver a lo interno y han abierto ese problema para que las pymes participen y aporten las soluciones. Hay fondos no reembolsables para financiar esas soluciones y lo que estamos buscando es generar innovación en las pymes costarricenses. Bueno, de verdad, felicitaciones por ese excelente trabajo que hace ProComer, ese apoyo, esa ayuda y ese acompañamiento que también hacen de todo lo que tiene que salir de Costa Rica para venderse bienes, productos, servicios en el exterior y también por el reconocimiento que les acaba de otorgar el Centro Internacional de Comercio que ha asignado a ProComer como la mejor agencia promotora del mundo. Gracias por venir, por participar y bueno, un logro país. Gracias Gustavo. Reitero, es un reconocimiento para Costa Rica y para el sector exportador y vamos a seguir trabajando para ofrecer nuestros servicios de la manera más efectiva posible. Así es, Pedro Beirute, gerente general de ProComer hoy conversando con nosotros con esta buena noticia para Costa Rica y también para Centroamérica que convierte a la promotora de comercio exterior de Costa Rica ProComer en una de las mejores, la mejor del mundo según el Centro Internacional de Comercio. Amigos, con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más de C24 Noticias.